No puedes venir, este es un lugar, una voz y una voz y una pijana. Te dije que no puedes ir por ahí. No, no vas a ver nada para ti hacer. Te vas a hacerte, ¡hop! ¡Niega! ¡Hop! ¡Epa! ¡Epa! ¡Jejeje! 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 ¡Yo, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¿Y te tiras o no te tiras? ¿Y te tiras? ¿Y te tiras o no te tiras? ¿Y te tiras o no te tiras?